Hold on, hold on, hold on, hold on Hold on, fuck on, here we go Hey bitches Ah, fuck, we're gonna make it It's a bar It's a bar It's a bar No, no, no En oro toda chapeada ¿Qué pasó, mija? ¡Ejo! En el cuarto, ¿no? Y su compadre Una super para toda la perra Con el Se te da Yo 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 California Quiere 3400 Con puro veneno verde Tenía su gente contenta Con la Color negra Al hueá Podieron pasar Hey, hey, yo Where is this going up before it gets too dark? ¿Cuánto cuesta? 5 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 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 16 11 18 20 21 22 22 por qué ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Damn! ¡Save this shit, fuck! He's taking this shit home